Hola amigos, el pasado miércoles durante la audiencia general, Benedicto XVI nos presentó a San Hilario de Poitiers. San Hilario de Poitiers nació a comienzos del siglo IV, creció en un ambiente poco cristiano, fue bautizado años más tarde y después de un camino de búsqueda de verdad que lo llevó a la fe en Cristo, fue elegido obispo de su ciudad dedicando toda su vida a defender la fe en la divinidad de Cristo frente a los arrianos, llegando a sufrir por ello el destierro. Entonces escribió un tratado sobre la Trinidad, en el que muestra cómo la Escritura da testimonio claro de la divinidad del Hijo. En otros libros interpreta también los sucesos del Antiguo Testamento, como prefiguraciones de la venida de Cristo al mundo. El punto de partida de la reflexión de Hilario es la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibida en el bautismo. Dios Padre, que es amor, comunica plenamente su divinidad al Hijo. Este compartió nuestra condición humana de tal manera que sólo en Cristo, verbo encarnado, la humanidad encuentra la salvación. Asumiendo la naturaleza humana, Él ha unido así a todo hombre. Por eso el camino hacia Cristo está abierto para todos, aunque por nuestra parte se requiere siempre la conversión personal. En el año 360, Hilario pudo finalmente regresar del exilio a su patria. Un sínodo celebrado en París en el año 360 retomó el lenguaje del concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este cambio antiarriano del episcopado de la Galia se debió en buena parte a la fortaleza y mansedumbre del obispo de Poitiers. Esta era precisamente su cualidad, conjugar la fortaleza en la fe con la mansedumbre en la relación interpersonal. En los últimos años de su vida compuso los tratados sobre los salmos. Un comentario a 58 salmos en el que dice que no cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos deben entenderse según el anuncio evangélico de manera que independientemente de la voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiere al reconocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y a la potencia de nuestra resurrección. Nada más amigos, te espero mañana en Dios Existe V. Gracias.